Daniel Briseño se lanzó, no de paracaídas, sino ahora sí a la política. Briseño, abogado y magíster en análisis político y electoral, cerrará la lista del Partido Centro Democrático al Consejo de Bogotá con el número 45. Daniel se ha dado a conocer en especial por sus denuncias alrededor del gobierno Petro o de alcaldías como la de Claudia López y Daniel Quintero. Briseño tendrá como dos de sus banderas al Consejo ofrecerle a los bogotanos un efectivo control político y de austeridad en el gasto público. La lista del Centro Democrático al Consejo de Bogotá la encabezará Sandra Forero, quien fue la presidenta de Camacol durante 12 años. Y mientras unos entran, otros salen de la carrera electoral por ahora. Jaime Arizabaleta renunció a su aspiración a la alcaldía de Cali como un gesto de responsabilidad para no ser un factor de desunión. Hay que aplaudirlo. Esperemos que esta decisión de Arizabaleta contribuya a que en Cali se consolide una coalición amplia que permita superar las malas administraciones que ha tenido la ciudad y que sea además ejemplo para otros candidatos de las diferentes ciudades que deberían renunciar a sus aspiraciones personales en pro de la unión de proyectos amplios y democráticos.